Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria, la del Baúl de Victoria, y después de varios días de no grabar videos, quise compartir con ustedes algo muy importante que es para mí, los libros que me ayudaron a inspirarme y además abrir el panorama acerca de lo que es mi cultura. Quise compartir esto con ustedes porque estos libros, estas lecturas, me ayudaron a entender el significado acerca de lo que es la indumentaria tradicional de mi pueblo, la indumentaria zapoteca del Istmo, pero además de tener un panorama más grande acerca de lo que representa. Como ustedes saben, la imagen de la mujer tehuana, la zapoteca del Istmo, una mujer rebelde, fuerte, esa imagen de misticidad, pues siempre llamó la atención a viajeros, extranjeros, artistas, a conocer y a expresar y además hacer ver al mundo lo que nosotras éramos. El primer libro que quisiera compartir con ustedes es este, Viaje por el Istmo de Tehuantepec, como su nombre lo dice, es de Charles Brauser, es un viaje que él hizo al sureste mexicano, era un sacerdote, fue más o menos en los años 1859, en 1860, y en este libro él describe cómo era el Istmo en esa época, cómo vivían las personas, cómo era su comercio, cómo vestían, la estética, él describe todo su viaje y es impresionante porque te ayuda a trasladarte a esas épocas como si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar. Este libro lo encontré cuando yo estudiaba en la Universidad Veracruzano, en la Facultad de Sociología, había un señor, o que después hizo amigo, que se llamaba Silver o Silverio, él vendía libros ahí en la facultad, por cierto, muy baratos, y cuando vi que tenía este libro, pues no lo dudé, lo compré inmediatamente, porque era algo que hablaba acerca de mi pueblo, entonces lo adquirí y la verdad fue maravilloso poder leer esto, porque como yo les comentaba que muchos viajeros llegaron al Istmo de Tehuantepec, en la época en que el tren estaba en su apogeo, precisamente por esta ruta comercial, que siempre ha sido muy peleada por empresas y gobiernos en toda la historia del Istmo de Tehuantepec, que esta ruta interoceánica, por la que muchas personas llegaban, y bueno, me gustaría compartirles un fragmento de este pequeño libro, y dice, Nunca vi más que a una que se mezclaba con los hombres sin la menor turbación, desafiándolos audazmente al billar y jugando con una destreza y un tacto incomparables, era una india zapotec, con la piel bronceada, joven, esbelta, elegante, y tan bella que encantaba los corazones de los blancos como en otro tiempo la amante de Cortés, No he encontrado su nombre en mis notas, ya sea que lo he olvidado o que nunca lo haya oído, pero me acuerdo que algunos por broma delante de mí la llamaban la Dichazá, es decir, la Zapoteca, en esta lengua. Recuerdo también que la primera vez que la vi quedé tan impresionado por su aire soberbio y orgulloso, por su riquísimo traje indígena, tan parecido a aquel con que los pintores representan a Isis, que creí ver a esta diosa egipcia o a Cleopatra en persona. Esa noche, ella llevaba una falda de una tela a rayas, color verde agua, simplemente enrollada al cuerpo, envuelto entre sus pliegues desde la cadera hasta un poco más arriba del tobillo, un huipil de gasa de seda rojo encarnado, bordado de oro, una especie de camisola con mangas cortas caída desde la espalda velando su busto, sobre el cual se extendía un gran collar formado con monedas de oro, agujereadas en el bordo y encadenadas unas a otras, su cabello, separado en la frente y trenzado con largos listones azules, formaba dos espléndidas trenzas que caían sobre su cuello, y otro huipil, y otro huipil de muselina blanca plisada, enmarcaba su cabeza exactamente con los mismos pliegues y de la misma manera que la calantica egipcia. Lo repito, jamás he visto una imagen más impresionante de Isis o de Cleopatra. Muy padre. Y bueno, el otro libro, más bien revista, es una revista que sacó Artes de México, les estoy presumiendo el empastado, que también me lo hizo mi amiga del taller Tichistino. Mandé a empastar mis libros, porque realmente son unas piezas que se pueden maltratar si uno no las cuida, y sí pasó un accidente, porque anteriormente donde vivía se filtró el agua y se mojó y se dañó un poco. Es una revista muy bonita, porque viene una compilación aquí, y pueden ver esta pintura, es una representación de una boda. Está muy bonito porque se traduce un montón de imágenes, textos acerca de lo que es la mujer del Istmo de Tehuantepec, tanto las mijes también, todo este recorrido que se hizo en todo lo que venía el tren. Esta es una imagen de Miguel Covarrubias. Este es un texto de Matthew de Fosse, también habla sobre el añil, sobre la indumentaria, él fue un aventurero que llegó a estas zonas en 1831. También viene acá un texto de Sir Einstein. Sir Einstein fue un documentalista, bueno, hizo una película que se llamó Que Viva México, vino al sur de México, vino al Istmo de Tehuantepec y retrató a través de una película, pues una historia, ¿no?, que habla sobre el matriarcado. Muchísimas imágenes, fotografías de historia, de cómo se vestía, cuando una tehuana salió en los billetes. Es muy padre, la verdad, esta revista es muy bonita, tiene un texto sobre Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias llegó también al Istmo de Tehuantepec entre los 1930-45. Fue etnográfico muy importante. Pueden ver más imágenes. También, pues sobre Frida Kahlo, ¿no?, que sabemos que, pues ella se vestía mucho de trajes, de huipiles, de viajeros, de fotógrafos como Graciela Iturbide, Tina Modotti. Esta publicación con la fotografía de Graciela Iturbide, a la que denominó Las Chismosas, esta fotografía es muy, muy hermosa, a mí me encanta demasiado, una de las que me gustan más de ella. Estas dos mujeres están en un ritual que se le llama aquí en el Istmo de Tehuantepec, el rapto. Ellas traen unas coronas de flores rojas y, pues, están platicando, pero lo que me encanta es esa elegancia natural, seguridad, fuerza, ¿no?, que mostraban las mujeres y que muestran todavía, ¿no? Es un libro muy preciado para mí, por eso también lo mandé a empastar, como ustedes ven. Es un libro que se llama The South México, de Miguel Covarrubias. Este fue uno de los mejores regalos de cumpleaños que he recibido en toda mi vida, así de los mejores regalos. La persona que me obsequió este libro realmente me conocía y sabía lo que a mí me gustaba. Entonces, me hizo muy feliz. Y, bueno, este libro, Miguel Covarrubias, fue un caricaturista, un artista, un investigador nato. No estudió, no tuvo así como oficialmente una formación académica. Es una persona autodidacta completamente. Eso quiere decir que era una persona, pues, impresionante, ¿no? El trabajo etnográfico que hizo en diferentes culturas, principalmente en el sur de México, en el Istmo de Tehuantepec, toda la parte del sur de Veracruz también. Habla de todo lo que él... La verdad, el trabajo que hizo Miguel Covarrubias, no sé cómo vamos a poder pagárselo. Es un trabajo muy bueno, es un trabajo muy importante para haber registrado nuestra cultura en esa época. Y no solo una descripción de lo que él veía, sino interpretaciones, dibujos. Compartirles esto. Miren esto. El registro que hizo él de algunas modas importantes que estaban en Cuchitán. Es impresionante. Este es un legado muy importante, es un comienzo muy importante, que creo que a nosotras, las nuevas generaciones, nos toca continuar. Esa es una de las razones por la que existe la escuela Araridiva, Escuela Textil de Ixtaltepec. Vean, es un trabajo impresionante, los telares. Antes, en el Istmo de Tehuantepec existían telares, pero cuando empieza a haber todo este proceso de desarrollo económico, empiezan a traer telas de Europa, entonces el telar deja de ser fundamental para Quimio. Miren esto. Las caricaturas, los dibujos, el vidaniró. Como a través del tiempo se transformó la indumentaria zapoteca del Istmo. Bueno, y por último está este libro que se llama El ropero de Frida Kahlo. Este es un libro que me obsequió una amiga que vive en Jalapa, Veracruz. La verdad es de esas cosas que no te las esperas, que te conocen y saben lo que te gusta y te obsequian este libro. Y muchas personas no les gusta Frida Kahlo por el sentido en que en lo que se ha convertido la imagen de Frida Kahlo, que ha sido un objeto en el que venden, que se gana dinero y muchas veces se separa el significado de lo que realmente tal vez fue Frida Kahlo. Sabemos que Frida Kahlo fue una mujer, una pintora, esposa de Diego Rivera, activista. Este libro a mí me gusta mucho porque muestra la colección y el amor que ella tenía hacia los textiles mexicanos. Es muy importante recalcar que tal vez en estos momentos eso está de moda y no está visto como algo malo vestirse ni que vayas a recibir cierto rechazo. Tal vez todavía exista porque en México es muy difícil que el racismo o la discriminación termine. Sin embargo, pues se ha puesto de moda en cierta manera y muchísimas personas han aprendido a valorar el trabajo que hacen los pueblos con su indumentaria. Yo creo que Frida Kahlo en su época, para su época fue transgresora. Sí rompió con algunos esquemas del buen vestir o del buen ser o de la manera normal de ser. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aplaudirle a Frida Kahlo. Este libro es precioso porque muestra, como les digo, su colección. Ustedes pueden... Tenía ya cosas preciosas, huipiles de luto. Pero esto es lo que les quería compartir. Este es como su colección de trajes. No sé si está exhibido en la Casa Azul, ahí en Coyoacán, en México. No he ido. Espero algún día. Pero me encanta. Me encanta el conocer cómo estos trajes probablemente tengan más de 50 años. El trabajo, el tipo de cadenilla, el diseño, el tipo de telas. Todo te transporta a una visión de la estética de esas ropas en otros tiempos. Estos son de los cuatro libros importantes que tengo. Hay libros y textos que hablan sobre nuestra historia y que creo que sí es fundamental leerlas y conocerlas para que nosotros vayamos creando nuestras opiniones y vayamos conociendo quiénes somos. Para mí es muy importante conocerme y conocer quién es Victoria, cuál es su identidad, cómo fue, cómo es y qué puedo hacer para mejorar la realidad de mi pueblo. Creo que para nosotros los jóvenes está en nuestras manos, no sólo para que este legado no se pierda, sino que también vivirla. Porque la cultura, para que la cultura no se muera, hay que vivirla. Hablar el zapoteco, vestirse, bailar. Y también nuestra esencia no sólo es la fiesta, sino también tiene que ver con esas aptitudes que tal vez poco a poco se han ido perdiendo, como el apoyo mutuo, la solidaridad, que creo que esa hermandad que tenían los zapotecas y todas las personas que habitamos en el Istmo de Tehuantepec. Es importante que la sigamos manteniendo más en esta época, esta crisis de salud que se está viviendo y crisis económica también. Y pues bueno, eso es lo que quería compartir. Espero que les haya gustado. No soy experta, no soy historiadora, así que tal vez hay algunas apreciaciones que no estén tan tan acertadas, pero es lo poco que yo he aprendido en el transcurso de este tiempo. Y además también de agradecer a estas personas que me han regalado estos libros, que creo que me han llenado mi vida de una manera muy bonita. No se les olvide seguirnos en Instagram, El Baúl de Victoria, y en YouTube, El Baúl de Victoria, y en Facebook, El Baúl de Victoria. Que estén muy bien, les mando un beso.